... Jika señala que la situación del mercado inmobiliario se debe a múltiples factores y no solo a los pisos turísticos. El Instituto de Fomento, Empleo y Formación desarrolla una acción formativa dirigida a personas desempleadas de larga duración. Muy buenas, arranca Noticias Cádiz. En este jueves 22 de agosto ampliamos ya los titulares. Jika culpa a la ley de vivienda de no resolver el problema de los pisos turísticos. El presidente de los gestores inmobiliarios, Lucas Carrascos, asevera que la nueva norma no aborda el desajuste estructural entre oferta y demanda. La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz ha señalado que en el debate abierto sobre la regulación y limitación de los pisos turísticos también se debe realizar un análisis de la nueva ley de vivienda. Para el presidente de Jika, Lucas Carrasco, esta nueva norma está en el centro del problema del mercado del alquiler a largo plazo y, sobre todo, la falta de oferta. Es decir, según Carrasco, la ley no ha cumplido el principal objetivo que debía resolver garantizando un mercado justo y accesible. Lucas Carrasco también ha insistido en que la situación del mercado inmobiliario se debe a más factores y que no solo los pisos turísticos son los culpables de la escasez de vivienda y sus precios elevados, por lo que Jika anima a un debate más amplio. Es curioso cómo se señala al alquiler turístico como principal culpable de la falta de vivienda en grandes ciudades turísticas, mientras que en ciudades como, por ejemplo, Algeciras, donde apenas hay vivienda turística, el problema de la escasez y el precio elevado es igualmente acuciante. Esto lo que nos demuestra es que el alquiler turístico no es el origen del problema, por mucho que se insista en ello. Desde Jika se señala que la inseguridad jurídica por la nueva ley unida al incremento de los precios, la falta de incentivos para la construcción de nuevas promociones, son algunos de estos factores que reducen la actividad del mercado e incrementan los precios. Jika ha reiterado su compromiso por colaborar con las instituciones para revisar la normativa, abordando de manera integral las necesidades del mercado. Aguas de Cádiz estudia el incremento de la tarifa de suministro a los pisos turísticos, según anunciado el alcalde Bruno García. Se revisa aplicarles la tarifa de uso industrial comercial. Aguas de Cádiz estudia la posibilidad de modificar la ordenanza para crear una nueva tarifa de suministro de agua específica para las viviendas turísticas. El objetivo es que tengan un gravamen mayor el establecido para el uso industrial comercial, de cara a incentivar el uso residencial y no turístico de las viviendas de este tipo que están registradas hasta el momento. El alcalde de la ciudad Bruno García no contempla el corte del suministro de agua a los pisos turísticos, tal y como se ha planteado por el Ayuntamiento de Sevilla. Lo que hace cada uno en su ciudad es fruto del conocimiento, de la información que tiene para cada ciudad. Por lo tanto, yo no prendo como forma general a aplicar lo que se hace en una ciudad, digamos, sin estudiarla previamente y sin mirarla bien para la ciudad, digamos, que nosotros nos ocupamos de Cádiz. Bruno García insiste en que serán muy restrictivos para evitar la proliferación de este tipo de viviendas, pero siempre avanzando con pasos sólidos que no generen inseguridad jurídica. Nuestra voluntad siempre es ser restrictivo, pero también es no engañar a la gente. Y hay una cosa que es un término que es fundamental, que es el término de la seguridad jurídica. Yo no puedo decir voy a eliminar así, pum, de repente la vivienda turística, porque hay unos derechos adquiridos, una serie de seguridad jurídica, que yo, cada paso que damos tiene que ser un paso sólido. Continuamos hablando de pisos turísticos. Colectivos del casco histórico de Cádiz inician una campaña para que estas viviendas de la zona tengan sus propios bidones de basura, tal y como indica la ordenanza de limpieza. El ayuntamiento de la ciudad estudia remitir un circular a los propietarios de las viviendas para que trasladen a los visitantes información sobre la normativa y horarios de recogida. Nuevo conflicto este verano entre los vecinos de la capital y los huéspedes de los pisos turísticos. Una situación que ocurre sobre todo en la zona del casco antiguo. El pueblo está siendo uno de los más afectados por el fenómeno de la turistificación. Desde la plataforma de vecinos y amigos de este barrio, junto con otros colectivos gaditanos, han activado una campaña para visibilizar esta problemática que definen como una lacra en la ciudad. Antonio Gallardo, presidente de la plataforma, señala prioritario que los propietarios de las viviendas turísticas dispongan de información sobre la ordenanza de limpieza para que los inquilinos no hagan uso de los bidones de basura, propiedad de los residentes. Tenemos contenedores por edificios. Ellos sacan la basura a la hora que les da la gana, indespectiva. Nos las ponen en las esquinas, nos las ponen en los portones y con lo que conlleva la aparición de visitos y cositas y demás. Pues nos lo ponen en nuestros contenedores, los comerciantes y demás. Cuando vamos a guardar nuestros contenedores para que no nos multen, resulta que lo teníamos hasta arriba de basura, con cáscara de plátano, yogures. Una campaña que va acompañada de carteles repartidos por diferentes puntos del casco histórico de Cádiz, en los que se pide respeto para la buena convivencia en el barrio. Pues tenemos que hacer los vecinos lo que tenemos que educar a esos visitantes, ¿vale? Para que sepan tener una buena educación y una buena colaboración con la vecindad para que no se estropee el barrio más antiguo de Cádiz y con todo ello, colateralmente, toda la ciudad de Cádiz y todo el casco antiguo. El Ayuntamiento de la Capital, a través de la Delegación Municipal de Medio Ambiente, estudia enviar una circular a todos los propietarios en los pisos turísticos, con el fin de informar sobre la ordenanza, así como de los horarios de recogida de basura y el cumplimiento de la misma. Ante esta situación, la plataforma Cádiz resiste, integrada por colectivos como el liderado por Antonio Gallardo, no descarta emprender nuevas actuaciones reivindicativas para que los gaditanos vuelvan a tener acceso a la vivienda. Vamos ahora con noticias relacionadas con la política municipal. El Instituto de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz forma desempleados de larga duración en el sector logístico. El objetivo es generar oportunidades a los parados, aprovechando el lugar estratégico en el que se sitúa la ciudad, según ha destacado el alcalde. El IFEF, el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz, está desarrollando una acción formativa dirigida a personas desempleadas de larga duración, centrada en el sector logístico. El curso, denominado Organización y Gestión de Almacenes, cuenta con 390 horas, de las que 80 serán en prácticas en empresas de la zona. Participan 11 alumnos y alumnas de la ciudad que se encuentran en situación de desempleo con especiales dificultades de inserción. Para el alcalde de Cádiz, Bruno García, este tipo de formación puede abrir grandes oportunidades de empleo en nuestra ciudad por encontrarse en un lugar estratégico. La previsión es que se vaya aumentando nuestra capacidad marítima, nuestra capacidad logística, y ahí es donde nosotros, el Ayuntamiento y otras instituciones, la Junta de Andalucía, pero el Ayuntamiento dice, bueno, nosotros queremos ir por ese camino, por la logística, para que cuando se vaya produciendo esa evolución, vaya personas cada vez, gaditanos y gaditanas, más formadas. Entre los objetivos del curso está el control y organización de las operaciones y flujos de mercancías de un almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normativa vigente, y asegurando la calidad y optimización de la red de almacenes y la cadena logística. La formación comenzó el 14 de junio y finalizará el 10 de septiembre para dar paso al periodo de prácticas que se extenderá hasta el 2 de octubre. Esta actividad cuenta con una subvención de 23.320 euros, aportada por la Junta de Andalucía, y se desarrolla en la sede del IFEF, situada en las bóvedas de Santa Elena. Vamos con la oposición. El Partido Socialista critica la gestión municipal con el arreglo de las puertas de tierra. La acusa al equipo de gobierno de falta de previsión en el arreglo del monumento. El portavoz del Partido Socialista en Cádiz, Capital, Oscar Torres, ha salido al paso de las actuaciones de emergencia anunciadas por el equipo de gobierno en los arcos de las puertas de tierra. Una actuación en este bien de interés cultural que califica como de falta de previsión, acusa al ayuntamiento de desviar la partida prevista para el mantenimiento del monumento. En el pasado mes de abril anunciaban que se iban a pedir subvenciones por importe de 5 millones de euros para hacer estos arreglos, cuando unos días después Bruno García decidía pagarle deuda a los bancos por importe de más de 15 millones de euros. Es decir, que no priorizaba el arreglo de un BIC, de un monumento tan importante para la ciudad como las puertas de tierra, y prefería darle dinero a los bancos. Torres ha comparado la continua inversión del gobierno de España en la rehabilitación y recuperación de la parte del conjunto amurallado de la ciudad, que es de la competencia estatal, con la ejecución respecto de las murallas que competen al equipo liderado por el alcalde Bruno García. Adelante izquierda gaditana señala los retrasos en el pago a los proveedores del ayuntamiento. El portavoz del grupo David de la Cruz ha apuntado que se está tardando 41 días en liquidar las facturas. Adelante izquierda gaditana ha llamado la atención sobre retrasos en el pago a proveedores del ayuntamiento. El portavoz del grupo municipal, David de la Cruz, ha lamentado que se haya producido un aumento a 41 días, cuando el límite legal es de 30. El concejal ha criticado que así se está perjudicando a pequeñas y medianas empresas de la ciudad. De la Cruz ha recordado el esfuerzo realizado por el anterior gobierno local, pasando de los 161 días de media a los 28 días como periodo de pago a los proveedores. Más de 40 días tiene que esperar un vecino de Cádiz para que el ayuntamiento le pague una factura. Eso es una auténtica barbaridad y eso atento directamente contra el comercio local, que es precisamente quien necesita que se le pague en tiempo, en forma y sobre todo lo antes posible para poder mantener abierto su negocio. El mantra de que la derecha gestiona mejor es una auténtica mentira. Ahí está la prueba. Se heredó un ayuntamiento de Cádiz por parte del Partido Popular en bancas rotas y con un pago a proveedores por las nubes. Se estabilizó y de nuevo con Bruno García vuelve a aumentar por encima de la media y por encima de lo que estipula la ley. Nuevo minuto de silencio en condena al asesinato de una menor de 17 años. Se ha convocado a las puertas del ayuntamiento de Cádiz con la presencia de varias concejales y concejalas del equipo de gobierno. El Partido Socialista y Adelante Izquierda Gaditana, el Ministerio de Igualdad así como la delegación del gobierno contra la violencia de género han confirmado este miércoles como violencia vicaria el asesinato de esta joven de 17 años a manos de su pareja, de la pareja de su madre en Toledo. El homicidio ha ocurrido el pasado sábado cuando el autor del crimen disparó con un arma de fuego a su pareja y a su hija. Vamos con otros asuntos. El Partido Popular pide celeridad en las obras del Nudo de Tres Caminos ante las retenciones de tráfico. La formación llevará el asunto al Congreso y al Senado, una iniciativa para defender la infraestructura como clave para vertebrar la bahía. El Partido Popular de Cádiz va a llevar una serie de iniciativas al Senado y al Congreso en relación al Nudo de Tres Caminos. La formación pide doblar los turnos de trabajo en la infraestructura para acortar el plazo de finalización de las obras, cifrado en 42 meses. La senadora de la formación, Teresa Ruiz Sillero, destaca las largas retenciones de tráfico producidas en las últimas semanas como argumento para la petición. Las retenciones se suceden en el Nudo de Tres Caminos. Ayer mismo sufrimos una nueva retención de 4 kilómetros en horario de por la mañana. Por eso, los diputados y los senadores del PP de Cádiz vamos a interpelar al Gobierno para conocer el estado de ejecución de las obras del Nudo de Tres Caminos. Empezaron hace varios meses y el horizonte de terminación de estas obras fundamentales es entre 3 y 4 años. Por eso, tanto en el Congreso como en el Senado, el Partido Popular de Cádiz va a presentar preguntas para que el Gobierno estudie la viabilidad de que se implante un doble turno en la ejecución de las obras de forma que se puedan agilizar los trabajos y acortar los plazos de finalización del proyecto del desdoble del Nudo de Tres Caminos. Los populares defienden la infraestructura como clave para las comunicaciones de la Bahía y su vertebración al conectarla con la Janda y el resto de la provincia y ser salida también hacia Sevilla. Sillero ha explicado que los senadores y diputados gaditanos están haciendo un seguimiento de este proyecto y al respecto se han registrado varias preguntas al Ministerio de Transportes sobre la evolución de los trabajos. El Partido Socialista denuncia que Cádiz es la provincia de Andalucía con más retraso para la resolución de las solicitudes de pensiones no contributivas. Los socialistas señalan que se produce una media de 411 días de espera. El Partido Socialista ha denunciado que la provincia de Cádiz es donde más retrasos se está produciendo para resolver las solicitudes de pensiones no contributivas de toda la comunidad autónoma andaluza. Aquí supone una espera media de 411 días, según el secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, frente a los 322 días de Málaga y los 158 días de Sevilla. Se trata de datos ofrecidos por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, relativos al año 2023 y en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz. Con más de 400 días de espera, más de un año y medio de espera para poder resolver un expediente. Hoy en día más de mil gaditanos y gaditanas siguen esperando la resolución para ver si son beneficiarios de esta pensión no contributiva tan necesaria en las familias humildes. Según la misma información aportada por la Consejería y trasladada por el PSOE, en 2023 había en la provincia de Cádiz un total de 16.212 perceptores de pensiones no contributivas. Se produjeron 1.841 nuevas demandas de prestaciones habiéndose aprobado sólo 750 de éstas, el 40% de las solicitadas. Cambiamos de asunto y vamos ya con temas protagonistas en esta época del año. Cajasol ha celebrado una nueva edición del concurso de Castillos de Arena. La Playa Victoria ha acogido el tradicional certamen en que fomenta la creatividad de los más pequeños en colaboración con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. El verano es una de las épocas más familiares del año y en la ciudad la playa sigue siendo el mejor escenario para vivir estas experiencias. Es por ello que la Fundación Cajasol ha vuelto a elegir la Playa Victoria para celebrar su tradicional concurso de Castillos de Arena en la capital. Tras realizar este certamen en Conir y Chiclana en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía, la entidad ha elegido la playa para cerrar el ciclo. A partir de las once y media, los participantes han comenzado a realizar sus creaciones trabajando la arena de muy diversas formas. Se va a hacer una guerra. Y el que hagan la guerra se lleva al príncipe que está aquí. Y es una batalla de niños porque son las únicas figurinas que tenemos en la casa. Hacer como... Al principio como un castillo, sin una torre, y luego hacer como puentes alrededor de ellas, que sean como una flor. Vamos a hacer una montaña, súper grande y dentro más de forma. Y en cada esquina vamos a poner torres. Apoyados por diferentes herramientas de playas, niños y niñas de diferentes edades han trabajado en sus castillos con la mayor de las ilusiones. Que nos gustan los castillos de arena y pues para probar el año pasado ya también lo habíamos hecho y ha sido una experiencia buena. Me parece divertido. Está hecho. Me gusta hacer castillos de arena. Me gusta mucho hacer cosas de arena. Me gusta jugar con la arena, hacer castillos. No solo se trata de una actividad familiar, el trabajo en equipo, la creatividad y la diversión son otros de los atractivos de este certamen. Coger la arena. Coger la arena, acabar, meterla en un cubo. Meterla en un cubo. Me gusta, por ejemplo, ayudar en equipo. Otro va poniéndola y después ya la planeamos mucho y hacemos figuras y ya vamos haciéndole la muralla más grande. Todos los concursantes tendrán un presente por participar. Además, se concederán tres premios con una entrada para un concierto de experiencia de verano valorado en más de 200 euros para el primer premio y dos lotes de regalo para el segundo y el tercero, respectivamente. Y el barrio de Puntales se viste esta semana de gala con la celebración de su fiesta de los cañonazos que ha vivido este miércoles uno de sus principales reclamos. El Día del Niño, los más pequeños disfrutaron de precios populares en las atracciones de feria dispuestas en el paseo José Manuel Esle. Así, la programación continúa con las actuaciones musicales que comienzan este jueves en la Plaza del Barrio con el pregón de la bailaora Yolanda García. A este atractivo le seguirán los próximos días los espectáculos de flamenco y carnaval. Además de otras actividades como las visitas guiadas al Fuerte de San Lorenzo. Destaca también en la programación la fiesta de la espuma Mójate por Puntales. Será este domingo 25 de agosto. Jornada de despedida de los cañonazos. Tiempo para el deporte. El Cádiz Club de Fútbol apura para terminar de confeccionar la plantilla del primer equipo. Alex Fernández se ha colocado en el mercado a falta de nueve días para la finalización del plazo de incorporaciones. Nos cuenta los detalles nuestro compañero Nacho Limón. La primera plantilla del conjunto cadista ha trabajado a puerta cerrada en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz. Paco López no ha podido contar con los lesionados Luisa Hernández y Tomás Salarcón y mantendrá la duda de Roger Martí que no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros por problemas que arrastra del estreno liguero. Cuamé sigue apartado por decisión del cuerpo técnico. Por la situación en la que se encuentra la verdad es que hemos decidido bueno por el bien del jugador y por el bien del equipo que trabaje aparte y bueno el mercado termina el día el día uno y esperemos que de aquí a ese día se resuelva su situación. El técnico valenciano se adapta a las circunstancias existentes en el club para terminar de configurar su plantilla. Una de las piezas importantes desde su llegada Álex Fernández se ha colocado en el mercado a falta de pocos días de cerrarse. El centrocampista madrileño era convencido por el nuevo entrenador y el club para que cumpliera el año que le resta de contrato a comienzos de pretemporada y ahora se le ha trasladado que valores se encuentre alguna opción para salir ante la imposibilidad de salida de otros compañeros en la misma demarcación. Sí que es verdad yo eso lo he hablado con él y yo le dije el primer día cuando llegué aquí y hablé con cada uno de los futbolistas que bueno que quería que fuese un jugador importante luego ha tenido sus partidos de pretemporada pero insisto que luego hay cosas y hay trasfondos que bueno pues que que no son fáciles primero de que lo entendáis y de que lo sepáis pero cada uno tiene una situación luego contractual familiar etcétera etcétera Asume el nivel de crispación generado en torno al equipo tras el descenso y la pobre imagen ofrecida ante el Real Zaragoza que le goleaba en casa Ese sentimiento que tiene la gente aquí por su club por el Cádiz eso bueno pues llena de orgullo por eso digo que para mí es un reto poder devolverles a esta gente la ilusión Este viernes la última sesión preparatoria será a puerta cerrada en la ciudad deportiva y posteriormente la expedición viajará a Valencia Vamos ya con la información meteorológica parece que el calor seguirá siendo protagonista La agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con nubosidad matinal y tendiendo a despejado Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 30 grados de máxima y los 21 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María Los vientos serán del sur rolando a poniente en el litoral Para la provincia se esperan brumas con nubes a primeras horas del día en el estrecho permaneciendo soleado en el resto Las temperaturas sin cambios costilarán entre los 35 grados de máxima de Olvera y los 19 grados de mínima Los vientos soplarán del sur y del suroeste A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas Terminamos en Clave Cultural La bailadora María Moreno mira sus raíces en su vuelta a casa La coreógrafa presenta Oriunda en la nueva cita de Flamencad en el Baluarte de la Candelaria Dispuesta a mirar a la tradición del baile de Cádiz de frente con su bata de cola la versión más enraizada de María Moreno recala este jueves en la cuarta entrega del ciclo Flamencad con su espectáculo Oriunda en el Baluarte de la Candelaria Pues lo describiría como volvé a mis raíces totalmente bueno ya Oriunda la palabra te lo dice originario de aquí y rescatar un poco el baile el baile de aquí ¿no? rescatar como esa cosa que siempre se dice a lo mejor como baila uno de Cádiz por alegría ¿no? cada uno tiene su fuerte ¿no? pues rescatar un poquito esas cositas y rescatar esas raíces con Miguel Soto Londro y May Fernández al cante Óscar Lagos a la guitarra y Roberto Jaén a la percusión Moreno asegura que el espectáculo acaricia los palos más gaditanos como las alegrías o la soleá voy a volver a bailar por ejemplo por alegría que hace bastante tiempo que no la bata de cola que todo el mundo tanto traje y me traje me la voy a volver a poner vamos hago también una granaina con Óscar muy bonita un número así de percusión y mucha complicidad y cosas que pasarán con Robes voy a bailar por soleá pero de otra también de otra manera muy diferente que la que traje al espectáculo del Falla y bueno pues el corte más tradicional que tengo que también a mí me encanta pero que hace bastante que no que no lo repongo la artista se verá que regresa a su cuna para confirmar su registro camaleónico ya que la última propuesta que presentó en Cádiz miraba más a la vanguardia con la mezcla del audiovisual fue en la pasada edición del Festival Iberoamericano de Teatro me encanta volver porque es como mostrar a la gente en qué ando y demostrar mis diferentes facetas que yo siempre digo que me considero bastante camaleónica y creo que aquí siempre lo muestro porque si vengo al Falla traigo una propuesta si me voy al Fi traigo otra y en Flamenca traigo otra totalmente diferente tras pisar el escenario gaditano en este jueves Flamenco María Moreno viajará a Ámsterdam y ahí visitará la Bienal de Sevilla la bailadora asegura que prepara ya su nuevo espectáculo para 2025 para conocer los detalles de la programación de Flamencado la venta de entradas consultar la página oficial del festival o bien sus perfiles de redes sociales pues con esta invitación de disfrutar de la María Moreno más tradicional nos despedimos muchísimas gracias por su atención ya saben toda la actualidad en nuestra web